Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Continuamos en Las Cuatro Esquinas y les vamos a ofrecer hoy las posibilidades técnicas que ofrece nuestra página web lascuatroesquinas.com que se está convirtiendo en una herramienta no solamente para recibir información por parte de las fuentes, como lo llamamos los periodistas, es decir, políticos, empresarios, colectivos, sino que usted también puede ponerse en contacto con esa otra parte de la sociedad tecrana y con el resto de los vecinos de los ciudadanos que en ella residen. Esta es la página web. Una vez que usted entra en cualquiera de las secciones, automáticamente puede, si lo estima conveniente, hacerse con la posibilidad de publicar cualquier tipo de noticia. Entrando dentro de cualquiera de los titulares que damos a conocer a lo largo de nuestras jornadas intensas, cada hora o cada media hora aproximadamente vamos publicando noticias. Al final de cada una de las noticias que vamos publicando, ahí lo tienen, está este formulario que les da la opción de publicar una opinión, un anuncio, una noticia o un evento. En este cuadro de texto pueden publicar buenas, me gustaría invitar a los vecinos de barrio a, bueno, pues el evento benéfico de este fin de semana. De esta forma rellenan este hueco. Automáticamente seleccionan, dándole a seleccionar archivo, pues el tipo de imagen que quieren añadir. Pueden hacer una foto o pueden grabar un vídeo o seleccionar una foto de su propio ordenador. Añaden su nombre automáticamente, el teléfono también, el móvil suyo que sea, esta es una suposición, y automáticamente pueden publicar, pues sea un evento o una noticia, en esta ocasión es un evento, lo marcamos y añadimos el DNI, siempre y cuando sea una opinión o carta al director. Le damos a enviar y automáticamente la noticia queda publicada y, bueno, pues da la opción además de, bueno, pues publicar otro tipo de anuncios o seguir navegando a través de la página web. De esta forma tan simple puede publicar su noticia, su anuncio o su evento a través de nuestra página web de las cuatro esquinas. Gracias.